¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, muchas de las preguntas frecuentes que me hacían era de que Dani, yo quiero que mi buttercream me quede perfecto, yo quiero alisar muy bien y siempre me están diciendo que cómo le hacíamos, entonces bueno, por eso es que ahora les vamos a enseñar cómo hacerles para que quede bien perfecto tanto a los lados como de arriba y que se lleven todos sus tips secretitos que estoy segura que les va a servir muchísimo para manejar este buttercream y que les quede un pastel que se vea lindo, lindo, que pueda parecer hasta de fondant o de crema para que se vea bien, bien con bonitos terminados. Así que vamos a ver cómo lo hacemos en el paso a paso. De las dudas más frecuentes que siempre me dicen es Dani, quiero empeccionar bien pastel, Dani, quiero que se vea bien perfecta la orillita así como le haces, así que pues bueno, eso es lo que les voy a enseñar en esta clase que vamos a tener aquí de cómo alisar un pastel perfectamente con buttercream que fue lo que hicimos en el video pasado y si no también con chantilly para que vean cómo manejarlo y que les quede un borde perfecto y que se vea súper bonito y se vea desciendos. Así que vamos a hacerlo, yo ya tengo todo listo para empezar a trabajar. Lo primero que necesito es mi receta de betún de mantequilla o manteca como lo vimos en la clase pasada, voy a necesitar mi jarabe para humedecer o puede ser jarabe de tres leches, fruta o el relleno que ustedes quieran, este es un relleno de crema con frutos rojos, mi pastel de queso que si quieren pongan manita arriba para después pasarles esta receta. Además de mi manga con mi duya número 12 para poder poner el contorno, mi duya 789 que es la básica que utilizo para glaciar o alisar mis pasteles, mis espátulas tengo de ángulo o lisa, la que tú prefieras utilizar y por supuesto mi raspa alisadora de decorando pasteles, que esta la puedes conseguir en nuestra tienda en línea de www.decorandopasteles.com y nuestra agua bendita, o sea agua natural en un atomizador y por supuesto muy necesario una base giratoria junto con tu base de cartón o disco alisador de decorando pasteles, así que vamos a iniciar. El primer paso es que tomamos nuestro bizcocho, les digo que yo hice mi pastel de crema, que es como un cheesecake con pastel y voy a poner con mi duya número 12 todo el cordón o toda la orillita y esto es muy sencillo y esto lo hago para sellar y poner mi relleno. Y lo siguiente es que vamos a poner el relleno, nuestra fruta y ya está y así nos vamos a ir con cada piso. Y sellamos una ayuda de nuestra espátula para que ya no quede ningún espacio libre. Y si te falta para sellar puedes poner un poquito más de betún, así como lo hacemos en estas partes para que todo quede ya bien selladito o puedes nivelar cortando las orillas del pastel, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Y después nos lo vamos a llevar a refrigerar mínimo media hora para que esté bien bien firme para empezar a alisar nuestro pastel. Pues ahora sí ya está nuestro pastel o bien refrigerado o congelado. Yo a veces los dejo congelar desde un día antes para que el relleno quede bien bien firme, sobre todo cuando trae un relleno suave y que trae fruta que a veces necesitamos que esté un poco más consistente. Entonces bueno, si no es ese el caso pues no lo puedes refrigerar y listo, pero sí es necesario que esté bien firme el relleno. Y ahora sí yo lo voy a pasar a mi disco, mi disco alisador, despegamos, que este lo pueden conseguir en decorandopasteles.com porque con este perfectamente yo ahora sí voy a alisar al 100 y van a ver cómo queda súper parejito mi pastel. Así que vamos a alisar. Primero que nada vamos a hacer un sellado de migaja y esto es muy importante en el uso del buttercream porque hace que ninguna migajita se va a pegar en tu betún de mantequilla, sobre todo porque este betún es más pesado que un betún de crema. Entonces vamos a hacer el sellado de migaja y nos lo llevamos a refrigerar por unos minutitos y listo. Pues ahora sí, ya ha salido del congelador refrigerador, ya se siente, no se te pegan las manos, ya se siente firme y vamos a poner ahora sí con mi duya 789 todo el betún arriba y en los lados. Así que vamos a empezar. Empezamos a poner nuestra espátula del centro hacia afuera como a las 3 de la tarde, o sea va a estar así como si fueran en nuestro reloj a las 3 y hacemos un ángulo pequeñito para empezar a girar. Entonces presionamos al centro y giramos. Y con nuestro alisador de decorando pasteles vamos a ponerlo que quede recto a la base, pegado y pegado ligeramente al pastel, así. Y empezamos a presionar, este betún es un poquito más firme, así que hay que poner más fuerza. Y ahora sí ya, si se fijan, ya quedó bien listito nuestro pastel, pero nos ayuda mucho usar nuestra raspa. Entonces lo que hace la raspa acá derechita es que hace que esto quede bien, bien derecho. Ay, no sé si se ve por acá, aquí. Que esto quede bien, bien derecho y no se vea como otro efecto. Entonces, muy bien con esto. Y ahora sí ya vamos a ir a la parte de alisar el borde. Y ahora sí vamos a alisar nuestra parte de arriba y para esto vamos a utilizar nuestra espátula bien limpia y vamos a jalar como de enfrente hacia afuera. Entonces tengo el otro lado limpio, este que está sucio queda arriba. Y el lado que está limpio vamos a estirar con cuidado. Y como la parte de arriba toda la quiero más lisa, pueden agregar agua. Este es agua a temperatura ambiente o pueden agregar agua caliente, pero esto yo prefiero usar después de que lo vuelva a refrigerar. Así que de aquí el agua me ayuda a que se vaya como alisando más fácil. Y nuevamente volvemos a alisar la parte de los laterales, agregando un poquito de agua para que vuelva a alisar y ahora sí a refrigerar. Cuando volvemos a agregar agua, aquí la presión debe de ser muy ligera cuando vuelvo a pasar mi raspa. Nada más es así como que la dejas caer ligerito. Porque aquí es terminar de alisar. Y voy a dejar el borde así como está arriba. Y ya me lo voy a llevar al congelador como otros 20 minutos a media hora para terminar mi borde. Y el paso final es que voy a usar este cuchillo moldador o puede ser un exacto. Y vamos a cortar toda la orillita de aquí. Vamos a irnos así para que quede completamente nuestro borde bien perfecto. Y al final le damos un terminado con agua caliente. Y con agua tibia ya no está caliente. Ya agua tibia. Vamos ahora sí a poner nuestra espátula para darle como los toques finales. El pastel está frío. Acuérdense que en este tipo de decoración y de betún, el pastel sí debe de estar bien bien frío. Yo lo manejo del congelador para que de esa manera nos quede todo mucho más perfecto. Entonces este es un toque final que le doy. Si se fijan, obviamente un bottle cream lleva un poquito más de tiempo para que todo quede perfecto. Pero siento que vale mucho la pena para que te quede como un borde perfecto. Y le doy la última alisada muy, muy ligeramente para que ese borde que se aplastó se vuelva a levantar ligerito. Y ya que está ese borde levantado, nuevamente, podemos dejarlo refrigerar y retirarlo con el cuchillito. O ya lo hacemos con ayuda de nuestra espátula. Pues ahora sí chicos, vamos a pasar de nuestro disco alisador que la verdad me ayuda para que quede todo bien parejito. Lo voy a pasar a la base. Si este disco alisador tú te da miedo o algo, tú no puedes ir directamente a la base. Nada más que a veces te pasa que te marca un poco las rayitas, que era lo que les decía al inicio. Acuérdense que este pastel pues ya está bien bien refrigerado. Entonces entre más tiempo lo congelen o lo refrigeren mejor. Así que vamos aquí con el cuchillo bondador. Vamos a marcar. Y ahora sí, ya lo vamos a pasar a nuestra base de cartón o la base donde tú lo vayas a presentar. Así que este pastel está cruzadito porque está grande. Lo vamos moviendo, moviendo. Y vamos, levantamos. Para presionar, lo puedes hacer también con ayuda de tus dos espátulas. Se salen. Y ahora sí de aquí lo pasamos a nuestra basecita. Para que hayas elegido. Centramos. Y también con ayuda de la espátula. La espátula que quieras trabajar. Presionamos, bajamos y ya está. Y estas partes que quedaron así, igual nuevamente puedes poner un poquito de agua y alisamos como lo voy a hacer ahorita. Ahora sí, en estas partes donde quedaron los huequitos, ya sé que le pongas. Por ejemplo, en este caso le voy a poner sprinkles. Entonces, no le voy a detallar mucho. Nada más como que le voy a completar ciertas partecitas. Y lo siguiente es que con mi alisador le voy a dar la pasada. Y como ya está frío mi betún, automáticamente me ayuda a sellar. Entonces, súper fácil el sellado. Simplemente como ya está frío, aplicas, pones y ya está. Y de esa manera, pues tu pastel va a seguir quedando liso, bonito. Vamos a poner otro tantito aquí. Para que se vea bien terminado. Junto con la decoración de tu pastel. Chicos, pues ya así quedó nuestro pastel decorador hermoso. La verdad es que nos encantó. Y bueno, de hecho nos estamos viendo así como que el paso a paso lo pueden ver ahí en TikTok. Donde les mostramos cómo poner estos sprinkles. Pues cobertura de una porque fue lo que usé para ahora hacer el drip. Y una duya 1M que hice para poner aquí el decorado. Entonces, así como lo están viendo por acá. Para que se vea así. Y terminar con mi Daniglit. Que ya saben que me encanta. Que todo esto lo pueden conseguir en www.decorandopasteles.com Así que vayan allá a la página para que puedan adquirir todos los accesorios que vimos cómo trabajarlo hoy. Para que su pastel de buttercream quede 100% perfecto. Y que les quede así de lisito y bonito. Para que cualquier fiesta se vea muy bien. El buttercream lleva un poquito más de detalles. Pero siento que hace que valga la pena para que se vea todo derechito y bien. Así que bueno chicos. Espero les haya gustado mucho este video. Soy la chef Dania Orsanz. Me despido. Y nos vemos por ahí. Síganos en las redes como Decorando Pasteles. Y en TikTok por ahí también los veo. Que hacemos videos de D&M. Bye. D&M.